Dice el dicho que el que mucho habla Y canta, se le seca la garganta Y hoy día ustedes han visto todo este paseo Lindo, por toda la campiña de Tacna Hemos visto cosas espectaculares Lindo, pero esta garganta Necesita medicina Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto Oye, estamos en un sitio precioso Un café-restaurant Da Vinci Una casa tacneña típica Todo en madera, vidrios biselados Lindo, en el point, acá en el centro Socio, ¿qué me vas a hacer? Estoy con... Sí Claro, acá vamos a hacer un cóctel llamado Mi Bandera Creado por la casa Empezamos preparándolo con un poco de granadina Que es aproximadamente media onza No podría ser otra cosa, Mi Bandera pues en Tacna ¿Cierto? Claro Ahí tenemos la granadina Ahora vamos a usar el campari Campari rico, le va a dar un... Campari, esto que amargo Amarito rico Ahí está bien El hielo es el diamante de la coctelería Ahora vamos a usar el anismón Ajá Para edificar vamos a echarlo con cuidado Primera vez que veo Bien, va original Mucho cuidado Trago nuevo Ah Con mucho cuidado porque a veces se va al fondo Y ahí es ahí el problema Ahora acá vamos a hacer una solución de pisco acholado ¿Qué pisco estamos usando? Pisco acholado Dos rosas Ahí tenemos Ahora para que le dé un poco de dulce Granadina Tengo bastante sea Bien original Déjalo ahí nomás para... ¿Cómo dejar acá? Para ir refrescando, no te lo lleves Para proceder a preparar... Este pechito tiene harta C El nombre mismo lo dice Tacna Heróica Tacna Heróica Un poco de pisco Procedemos a machacar un poco el tomate Sin maltratar la hierbabuena Acá tenemos nuestro limoncito Y la creatividad de nuestro muchacho Soy vida Bacán Ahí está Media onza de limón Con algo que me ha sorprendido Con la hierbabuena Solo pasamos por las paredes Para que bote el aroma nada más Ahora vamos a usar Tres o cuatro Ya El pico que usaste primero Fue para machacar tu... Claro, nada más Tomate, nada más Ahora vamos a usar el pico uva quebrante Dos onzas Nada más Qué lindo pasacalle Y eso improvisado Qué bonito Ese es el Perú que yo quiero Ese es el Perú que yo amo Y está para que pueda probar ¿Cómo se llama tu trago? Tacna Heróica Buenazo Buenazo Qué rico cóctel Qué fresco Qué bien estructurado Pocas veces visto Franco, franco Bien rico Créanme Bien rico Ahora vamos a seguir Con el Leonardo da Vinci Que es el nombre de... De la casa De la casa Claro Vamos a hacer La casa de una casona Tacneña linda Bien restauradita Tres cuartos de onza Ahora vamos a usar Nuestra amarulla Amarulla Vamos a edificar Estos implementos Los encontramos en Wong De todas maneras Tu copeleras Tu cuchara Ahora vamos a usar Nuestro pico Italia Ahí está Ahora lo estás haciendo De nuevo tú Vamos a... El medio barba Creo que es arquitecto Está construyendo ahí Por edificios Etapas así por pisos Claro Ese trago es edificado Ahora el pico Italia Le va a dar aroma A este trago Ya para culminar Así es Ahí está Mira tú Esto es chamba Estoy trabajando Para ustedes Creanme Estoy trabajando Para ustedes Muy original Los tres muy original Pero te voy a decir Honestamente Sí Los tres lindos Pero este de acá Me ha parecido Espectacular Sí Ahí está Espectacular Bien hecho Bien estructurado Un trago para verano Un trago Refrescante Con bastante hielo Muy refrescante Muy agradable Iván Te pasaste Este ¿Qué te parece Si me voy a seguir Yo el pasacayo Y me preparas Una jarra completa De esta vaina Porque me la quiero Llevar puesta Ivancito Te pasaste Ya sabes Donde estamos En el Da Vinci Y vengan a probar Este Está sensacional Prepárame mi jarra Pues hermano Que me voy a llevar Empezamos Por Tacna Heroica Linda ciudad Vengan a visitar La extraordinaria Y Tacna Heroica Está buenísimo Salud por ustedes Salud por mi patria Salud por el Perú Por las rutas del pisco Con Johnny Schuller Gracias al auspicio De El Instituto del Vino Y del Pisco De la Universidad De San Martín De Porres Con Wong Colabore con el bienestar De más peruanos Santiago Queirolo Pisco La Botija De Tabernero Gran Pisco Finca Rotondo